Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos al canal de Ramoncillo el coleccionista hoy dominguito amigos vamos a ir a HIV vamos a buscar esos hot wheels que me hacen falta para la colección y espero que me salga la chidas este HIV amigos es el que está en Escobello Neoleons y el día está precioso vamos con toda la actitud y a ver que sale como pueden ver amigos casi no hay hot wheels se ve como que surtieron ya quedan los puros carrillos de fantasía y esos pues casi los coleccionistas pues no nos gustan pero a los chamaquitos si les encanta bueno creo que voy a ir a Coppel está a un lado de esta tienda y vamos a ver que sale wow ya la segunda vez que vengo a este HIV y el otra vez y no había nada de hot wheels en esta ocasión pues ya me los ganaron así es este así es esta onda del coleccionismo amigos aquí en Coppel se ve que si se surtieron porque había venido también y vean nada más esta preciosura el 82 cadillac se ve espero y lo haya pronunciado bien está con tocho morocho si me gustó mucho amigos o el de batman vámonos también también se tiene que ir a la casa de todos ustedes como todos ustedes saben batman pues es uno de mis personajes favoritos de todos todos los tiempos vamos a seguir expulgando a seguir mirando a ver que sale vean amigos el corvette dorado es una pieza muy bonita es el 84 corvette este copé hay que recordar que estos eran creo que estos eran de los llaveritos amigos pero ya hicieron los carrillos reales vean nada más el delorean vámonos se va directo y sin escala seguramente una de las piezas más buscadas de todos los coleccionistas wow esta camioneta se ve interesante amigos pero no casi yo no me llevo camionetas wow salió el skyline el cari goxila quién sabe si se vaya a ir a la casa como que si me gusta pero como que no vamos a seguir mirando wow que contento estoy amigos aquí encontré algunas piezas que ya me hacían falta para mi colección vean otra toyota esta es una variante también ya había salido otra toyota no recuerdo en el color creo que en color gris esa si la tengo delgada a la colección vean ese jeep se ve interesante también pero no 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 se va se queda se queda es la primera vez amigos la primera vez que voy a comprar algo aquí en copel de hot wheels ya que no me había animado vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver qué sale pues ya estoy contentísimo con esas piezas que me voy a llevar se me hacen muy buenas piezas para coleccionar estoy seguro que a muchos de ustedes también les va a gustar este tipo de piezas continuamos mirando vean esa camionetilla tunis de caricatura como que no me gustan mucho ese tipo de castings no sé por qué no me gustan tipo de caricatura pues no pero este doradito si es una chulada hay que recordar que este ya está en mi colección vamos a hacer el unboxing algún día claro que sí vean este thunderbird es una variante también hay que recordar que salió en color rosa esa sí está agregada a mi colección posiblemente y me lleve ese también hay que pensarlo un poquillo ya que el rosa está padrísimo el thunderbird precioso este 32 ford wow color blanco también variante la otra creo que la otra creo que era una azul muy bonita también sigo pensando me llevaré el carigoxila skyline blanco ya lo he visto varias veces y no me lo he llevado siempre lo dejo no sé si ya me anime y me lo lleve pero contentísimo con estas piezas sí ya sé qué chuladas están bien perronadas y me gustaron bastante no olviden comentar aquí abajo si les gusta lo que me voy a llevar de aquí de coppel coppel compostela aquí en escovello nuevo león otra caminatilla tunit un color rosa pero estas casi no me gustan algún día me compraré alguna tal vez lo haga tal vez no o quién sabe vean el mclaren doradillo este también está bien padre es la primera vez que me lo encuentro no lo había visto no sé si se vaya para la casa pero me voy contento de aquí de coppel porque me llevo piezas muy muy buenas amigos espero les guste así que vámonos ya por último amigos aquí de soriana me llevo el thunderbird el chevy y el bmw 507 eso es todo amigos nos vemos bye